mi gente bienvenidos al vídeo de hoy miren dónde andamos la raza vaga miren dónde andamos venimos al jaripeo aquí a Chiquiuitlán voy a caminar un poquito aquí para arriba del rancho antes de entrar al jaripeo a ver qué es lo que les puedo llevar son las fiestas de aquí les vamos a grabar un poco de lo que es aquí las fiestas aquí del rancho el parking está ahí atrás miren aquí el asunto es ahí para adentro esto se está llenando yo creo que por aquí donde se pueda me voy a dar la vuelta me voy a dar la vuelta para para entrar y agarrar buen espacio déjenme le pego más a ver si agarra la onda y le da déjenme estar ahí está la niña bien vaquerita miren está mierda nos invitaron también a las ciruelas pero yo pienso que ya no voy a ir a las ciruelas porque a lo mejor el compa ya va a andar aquí en el jaripeo y pues y si me dijeron que estaba el barril lleno de eso miren para tomar no sé qué será no sé qué será es un tinacue ahí está la iglesia le voy a dar aquí para arriba a la casa del compa de este aquí si ahí está si ahí está a ver si lo miramos dijo que nos iba a estar apartando una cubeta de ciruelas si no lo miramos vamos a dar vuelta rápido para atrás para no ya no va a estar ya va a andar acá en el jaripeo no sé si se recuerdan de cuando les vine a hacer un video aquí no está no está su explore no está su explore entonces no sé si se acuerdan cuando vine a grabar esa casa y me subí arriba a la capilla que está allá bueno déjenme agarramos mejor camino hacia el jaripeo para agarrar espacio y a ver si lo miro por acá para venir a recoger las ciruelas y a ver si lo miro por acá para venir a recoger las ciruelas les pauso el video y ahorita les sigo grabando ya que entra el jaripeo mi gente pues ya estamos aquí adentro miren aquí hay gente del corcovado miren déjenme ver a ver que podemos llevar hasta sus casas aquí está el no 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 es no 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 Un tema de Jalipeo Ranchero, ahí está la llegada de todos y cada uno de estos grandes y valientes elementos del Escuadrón Feliciente de Luisito Medina. Hoy solo gente de Jalisco y Colima, engrosando las filas de un Escuadrón que nació para topar hasta con la ganadería más pintada de Jalisco. Gracias por dejarnos amar y vivir plenamente la fiesta del Jalipeo Ranchero Profesional. Gracias por la presencia importante de ganaderos con sus toros de reparo, su fuerza, su bravura y por supuesto, su espectacular reparo. Gracias también, sobre todo, por la presencia del protagónico, el alma de la fiesta, el ser que se llama y es un gran jinete. Gracias por su fuerza, por su habilidad, por su destreza, su compromiso y su espectáculo. Gracias, señor, por presencia de vaqueros y caporales, que en muchas ocasiones hacen de salvaguarda de un jinete que puede encontrarse en peligro. A Dios le doy las gracias por la presencia de estos grandes elementos, estos grandes talentos de la música. Gracias por ello, por la aportación de su música y sobre todo por la apuesta de un solecito de Jalipeo en cada jugada. Gracias por la presencia de la banda, señor. Gracias, sobre todo por la presencia de este público, este maravilloso público, su majestad del público, ya que sin ellos esto no podría llamarse Jalipeo Ranchero Profesional. Al final, debo darte las gracias, oh señor todopoderoso, porque nos regales la oportunidad de ver lo mejor de todos y cada uno de estos toros de reparo. Pero sobre todo, por darnos esa bendita oportunidad de verles partir sanos y salvos a casa. Me refiero a ellos, me refiero a caporales, a vaqueros, a ganaderos y sobre todo, señor, gracias por permitir que todo este valiente jinete regrese completo y regrese sano a casa. Gracias, gracias por dejarnos amar y vivir plenamente la fiesta del Jalipeo Ranchero Profesional. Póngale la tiana a mi banda y el aplauso te pertenece a ti, público, y es para los jinetes, y es para los ganaderos. Bueno, señoras y señores, qué gusto proyectar allá en el escenario los galanes de café y de negro. Entre sándwiches, perritos calientes, tortas y hamburguesas, es mi banda, Dios del Pueblo. Que hacen los amigos de Cintos Piteados Lagurillas, están rifando un franco de plata cortoneado. Es una auténtica belleza de trabajo artesanal, es un trabajo hecho por manos de mexicanos, hecho por manos de gente talentosa, gente regional. Repito, la rifa se lleva a cabo a partir de este momento. Y ya todo listo, René Trujillo trabajó con sus manos mágicas, con las manos sabias, la colocación del pretal marijero, y ahora todo franco, listo, abierto y despejado para que llegue el jinete conocido como el Chato de Mascota. Ahí está perfilado en la parte alta, lado izquierdo del bovino de la caro, en dirección justamente a Tracito, de donde debe ir el pretal de lazo. Un lazo que brilla en esta ocasión por su ausencia. Así la va a jugar, así la aceptó, y así, así se la va a rifar en lobos el chato. Es el racamadre, señoras y señores. El fuerza única, el abre plaza de este tercero de actividades en Chiquiuitlán 2023. El jinete pide puerta y cuenta de la poco a poco, y le va acomodando, sembrando el toro, y acomodando y afinando la puntería. El jinete ya le viene, ya se hace de lobo, se abrió la puerta, y el remolino se arma inmediatísimamente. Ahí está, ando por el lado izquierdo, cuatro tiempos, y ahora intentándolo, quebrando bonito, y manejando la cabeza. Ya no busca la dirección provocada, simplemente busca viajar de manera frontal. Ahí está, apoyando el manista, sacudiendo el tonelaje, empatiendo y terminando poco a poco la jugada. Llegó el cabezal, el uno, el uno fue bueno, y el segundo sirvió pa' maldita la cosa, y ahora, al todo hay que sujetarle para tenerle atirantado, cerquito de metanes, muy cerca de páneres, para desde ahí cantar ya, la victoria del jinete. El número uno, es tener escuadrón caliciense, el hombre conocido como el chato de mascota. De la tienda experimentada de hilo y sin promedida, escuadrón caliciense, S.A.T.C.P. Terminó el desafío, es el primero, y el resultado es una quena. A los amigos de Jaripeo Supremo, por supuesto, a la cámara oficial de Rancho el Veseado, los amos del terror, Miriam Sánchez, filmaciones, por supuesto, también, filmaciones de adrenalina SDSP, de Tony Vázquez Luna, a Don Chapo y compañía, con la flor de piña, perdido en el desierto, Guamichi y el pica de Oztlán de la Gran Jalisco, y rompiendo de nuevo, como la saeta que se mete el círculo por el lado derecho, de una manera sensacional, explosiva, ahí está, en pleno de puniciones, el volcán de emociones y reparos, ahora por el lado izquierdo, pero de la vuelta y perfecto, perfecta hasta ahora, el pica de Oztlán de la Gran Jalisco, haciendo grande de la chica, y por supuesto, llevando a San Ricardo al agua, de manera sensacional, fue un pentaval, fue un remolino por el lado derecho, y otro remolino provocado por el lado izquierdo, vaya que tuvo variedad, vaya que tuvo un cambio, y tuvo velocidad, pero el último remolino también cuenta, aunque usted no lo crea, en el último, en el penúltimo, lo quitará, eso también tiene recento, y también vaya manera, que está sur de nuestro estado, con la parte de atrás, y con sigilo, llega medio grito, el medio centro del capricho, con el grito de Aunglón de la Queda, y con el grito de Aunglón de la Gran Jalisco, y con el grito de Aunglón de la Gran Jalisco, el grito de Aunglón de la Gran Jalisco, el lado izquierdo parece que tiene mejores resultados, y sí, lo arrancó, y lo fue quitando poco a poco, hasta dejarlo en el piso, bien paradito, sí, pero derrotado, finalmente, aunque parado, cayó el jinete, el burro, el receptor, fútbol, 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 ¡Gracias! 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 Garibay para el encanto de Ciudad Guzmán, ahí está el felino cúspito guzmanense, mucha atención mi gente, puede ser la monta esperada esta tarde noche, saludos a los compadres de Auslan de la Gran, a mi amigo Miguel de Dios, que quita los pecados de aquí y de allá, y la torre Eiffel donde se encuentra, quiero yo saberlo. Anda en la Unión Americana triunfando, sí, oye saludos a mi profesión, Luisito Medina, del escuadrón caliciense de Auslan de la Gran, Francisco. Ya no tienen la vida, a público grande, solitarle la tijera, ya dio la fuerza, ya ya está, el levantamiento a este bucanero, el bucanero de Cuencarro, que levanta y apoya, que levanta y apoya, allá se reginó, allá se colgó prácticamente de vitales, el gato guzmanense. La divisa azul, la de René Trujillo, la del señor de la tierra del mariachi, ahí está, el brindis de Gabrancito, véngase con toda esa alegría que caracteriza a este jinete lagunillense, es un Rajamales con todo su reparo, su frío, su fuerza, su brafura y su espectáculo. Cienito negro, vaya nombre para esta corrupeta de reparo. Y con el tema de México de noche, han golpeado a tiempo de sol, Rajamales proyectando el naguachi de Cocuna, la divisa de René Trujillo y un calento prácticamente, el de lagunillas, abrancitos queriendo alcanzar el sitio para colocar la escuela, queriendo alcanzar el pretal, si este decide meterle mano. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Esta es la emoción de la sexta jugada, un reparo bonito, espectacular, difícil. Están todas las condiciones del jinete, hay que dejarlo. Está desorientado completamente. Hay que llevarlo lejos. Hay que llevarlo lejos. El jinete está confundido, atención médica, por favor, urge ya atender a este que es el abrancito de lagunillas. Un reparo bastante difícil, un auténtico, heroífico le presentó a este toro. ¡Vámonos, pocosíticos! El dobro de San Gabriel, de cualquier preciado, recho de guamuchis, los dovos ardientes, Los dos del Chemañapa, súper tejados, al súper fuerte, el doble buey del Caribeo, en español el Chico Dorado. De los inquietarios y los huéspedes de honor de Luisito Melina, este es uno de ellos sin duda, Javier, el de Barça de Victoria Brillante. Desde la selección de granos, se abrió la puerta, y ahí estamos abajo de un rojo, que el maldísimo se deshace de la presencia y la buena sentada, que le dio a Javier Javier Cotelcárdenas. Fue impactante, fue coordinante, y el todo ya ha propagado con suma categoría, señoras y señores. Un toro que no consintió bastante tiempo en lomos a Javier Cotelcárdenas, súper tejano, el rancho del Guamuchi, el de Juan Quiel Preciado. Así ha terminado el duelo 7, señoras y señores, duelo 7 entre Cotelcárdenas. La primera que queda eliminada es 8 de Bastos Caballeros, saca a la segunda carta, por favor. La carta que se elimina también es la 2, y es un 9, y oros, mi amiga, saque usted la carta premiada, por favor. Y dígame quién es el dueño de este hermoso trabajo artesanal, un trabajo manual, muy bien hecho por la gente. Cintos y fajos piteados, lagunillas, esta es la carta premiada, es la tuya. ¿Trae alguna contraseña, mi amigo? El muro que olvidó tan desangrado, como dice Juliana y un niño, se está haciendo todo y todo, en la luna esquina. Cintos y fajos piteados, lagunillas, este hermoso trabajo artesanal, como dice Juliana y un niño, se está haciendo todo y todo, en la luna esquina. Cintos y fajos piteados, lagunillas, este hermoso trabajo artesanal, como dice Juliana y un niño, se está haciendo todo y todo, en la luna esquina. Cintos y fajos piteados, lagunillas, este hermoso trabajo artesanal, como dice Juliana y un niño, se está haciendo todo, en la luna esquina. Cintos y fajos piteados, lagunillas, este hermoso trabajo artesanal, como dice Juliana y un niño, se está haciendo todo y todo, en la luna esquina. Cintos y fajos piteados, lagunillas, este hermoso trabajo artesanal, como dice Juliana y un niño, se está haciendo todo, en la luna esquina. Fijos piteados, lagunillas, este hermoso trabajo artesanal, como dice Juliana y un niño, se está haciendo todo, en la luna esquina. El canto es lagunilla, lagunilla, aun y un niño,�o, este hermoso de ropa chancelle, de �otsal handling, que y si me hacía todo, en la luna esquina. ¡Gracias! 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 En mi caballo retinto Yo he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejos Ante la cabeza de la montaña Pa' venir a ver las flores No hay cerro que se me empine Ni cuacó que se me atore ¡Gracias! 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 No soy un pueblo, no soy un pueblo de Colima, Guanajuato, vamos a ver, a ver si puedo, a mi gente con placer. No soy un pueblo, no soy un pueblo, no soy un pueblo, vamos a ver, a ver si puedo, a mi gente con placer, vamos a ver, a ver si puedo, a mi gente con placer. No soy un pueblo, no soy un pueblo, a mi gente con placer. No soy un pueblo, no soy un pueblo, a mi gente con placer. Música 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 A tiempo de sonre, una cancioncita, o una danza, o un tema musical de allá del estado de Guerrero. Un tema musical que rinde el tributo a la madre tierra. Vamos a ver qué suerte le toca a este pelón de límites final. En el departamento, en el tercer pelón. El agente joven de Luisito Domedina. El escuadrón caniciense proyectando hoy lo mejor de su artillería en los lomos de buqueteros de su frontera. Esta es la intentona definitiva. Vamos a ver, le queda lejos, pero desde ahí lo va a intentar todo. El pelón de Mexicali, la delegación de Urlán de la Gran Jalisco. Poco a poco acercándose. El momento es definitivo. El momento es el ideal. Vamos a ver si lo aprovechan. La posición en apariencia, desde aquí es buena. Se hace de lomos. Se abrió la puerta y se armó la rebatinga. Se armó la portadera en rellete. Definitivo, contundente para Pelón de Mexicali. Perdiendo la batalla en la décima tercera de la ocasión. Sí, levantenme la mano nada más para confirmar. Roy, sí, le agradezco. Ahí está la petición a mi banda. Vengan galanes de la ideal 07. Ahí está el brindis de la bruja. Para nuestra gente, para nuestro público. Es la boca número 14, México de noche. Del maestro Femus y Betty. Adaptada a tiempo de sol, con su cuerpo. Donde quiera que se encuentre un saludo cordial. A mi amigo juvenal delgadillo. Donde quiera que esté. Saluditos. Ya sabe que cuando se cansa usted el amigo juvenal. Yo voy a ser padrino de mariachi. Cuenta, se abrió y ahí está. La bruja y los vamos desde el diablo de la cuesta. El diablo y la bruja. La bruja y el diablo. Terminó puntito la jugada número 14. Señoras y señores. Salió en buen plan. El diablo de la cuesta. Ha jugado tremendamente. Excepcionales. Lo ha hecho un fenomenal diablo de la cuesta. Dando cuenta de intención. Dando cuenta de esa buena salida que hace el hombre conocido como la bruja de Colima. Parecía que podía ser un poco más. Sin embargo. Mi gente, pues ya estamos aquí afuera de la Plaza de Toros. Esperando al compa José Luis que nos va a traer ciruelas y parotas. Aquí está Montserrat que nos acompañó en esta aventura. Allá está la Sofi. ¿Qué te estás comiendo, Sofi? ¿Qué es? Una crepa. Y acá está el pollazo. Y acá está mi gente de seguridad. Ahorita que venga el compa José Luis les despedimos el video. Y agarramos camino hacia el Gruyor. Mi gente, pues aquí nos despedimos desde el compa José Luis Luis. Él viene de Córcora. De Córcora, California. De Córcora, California. Yo conocí este rancho por medio de que él me contactó para venir a levantar unas flores. Fue con el video de aquí. Ya vino otra vez. Nos invitó y aquí estamos. De ciruelas y parota. Ahora sí. Yo quiero mandar un saludo a alguien. Un saludo para todos mis hermanos, especialmente a todos. Están en Phoenix, en Oregon, en todos lados. Tijuana, Guadalajara. Quiero decirles que ya ando por aquí. Y el proyecto que tenía listo ya lo tenemos todo presente. Lo dinero que me dieron. Mis hermanos, un poquito, pero ya están perdidos. Para que no tengan ninguna descomenda de nada. Cuatro años ha sido el proyecto. Y hasta ahorita lo estoy teniendo. Gracias a Dios. Luego les doy las cantidades. Otra oportunidad. No me gustaría decir cantidades. Pero si pusieron un granito de arena, ya está puesto. Ya miraron mi gente. Al último video se dio para el Copa Juntin. Para agradecer a su familia. Así quedó este video. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Estamos mirando.